Hola clipetes, hoy en CUP3D os voy a hablar de una cámara, una cámara sumergible para que podáis hacer vuestra foto, vuestros vídeos y todo debajo del agua. Y bueno, también encima del agua, o encima de la arena, o donde usted la gana. Ale, venís conmigo. Bueno, para que escuches que no todo lo que parece es lo que es, es un tema muy chulo y ahora voy a presentarte ya a quien saludaba antes, Carolina, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo. Con Carolina llega el momento de CUP3D en el que cogemos y damos cuenta de para qué te puede valer un dispositivo, si es interesante, si no lo es, cuánto vale y cómo se llama esto. Esto se llama El Momentazo Tecnológico. Espero que te guste tanto el dispositivo que analizamos como la sorprendente canción que te he puesto. Sí, la verdad es que me ha encantado. Te ha gustado, te ha gustado. Son sorpresitas y nosotros hablamos hoy en El Momentazo de gadgets al agua, me has dicho esto, hay que saber tratarlo. Y me traigo una cosa de los amigos de Fuji y vamos a hablar de llevar dispositivo a la playita, a la piscina, al laguito, en definitiva, al verano. Sí, porque cualquiera se atreve a llevar un smartphone a la playa, que por cierto, los smartphones que todos conocemos y que son sumergibles, no aguantan ni el cloro ni la sal. O sea que, por supuesto, si queremos hacer fotografías en estas condiciones, tenemos que tirar de una cámara acuática como por ejemplo esta, la Fujifilm XP70, cuyo precio es 179 euros y que es una monada, pequeñita, compacta, en colores vivos, porque además conviene siempre utilizar este tipo de cámaras en la playa que puedan resaltar, hay color amarillo, color naranja y color azul, para que siempre estén destacando. Y tiene una construcción muy, muy robusta, es capaz de aguantar un metro y medio en una caída. A ti se te cae de un metro veinte y no se te rompe, de unos sesenta no lo sé, pero de unos cincuenta seguro que no. Me lo has puesto fácil, Carolina. Esto os cuento que luego lo vamos a poner también en vídeo. Tíralo un metro y medio, Carolina, que lo vamos a grabar en vídeo. ¿Te atreves? Sí. A ver, luego no nos regañen, pero hay que... Lo tiro, esto es un metro y medio, ¿no? Aproximadamente. Sí, adiós. A ver, que te vas de plano, yo sigo hablando. Y perfecta. Sí, bueno, a ver. Sí, 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 además, bueno. Sí, ¿no? Vale, vale. La voy a encender. Sí, sí, sí. Y perfectísimamente. Oye, y grabado queda, ¿eh? Luego os vamos a poner las pruebas. Bueno, entonces una cámara... Yo no tengo diez metros para sumergirla, pero también admite... Vamos, está el retiro, Parque Madrileño, donde los haya. Venga, nos vamos en la barca. En el boletín vamos, le metemos y luego lo contamos. Igual lo hacemos. Bueno, vamos a ir viendo por partes. Más destacado de esta cámara tan bonita, además, ¿eh? Pues mira, además de poder utilizarla en condiciones de verano, también la puedes llevar a la nieve. De hecho, tiene varios modos, porque lo más interesante, sobre todo a la hora de hacer fotografía acuática, es poder utilizar los modos preprogramados para que te pueda salir la foto lo más adecuada posible, a todas las condiciones. Para eso, no solo tiene un modo directamente de playa, de inmersión, sino también, por ejemplo, de nieve, como te comentaba. Cuenta con un sensor de 16 megapíxeles para que puedan salir nuestras fotos con una buena resolución y que luego, incluso, si nos apetece, podamos imprimirlas. Y cuenta con un objetivo, con una luminosidad 3,9, 4,9 y un 28-140 milímetros equivalente, con lo cual es angular y puede abarcar una amplitud bastante grande a la hora de hacer fotografías. Pero, ojo, si queremos un poquito más de amplitud, tenemos un accesorio que amplía el angular a 18 milímetros, además es muy baratito. Que es el que me he dejado yo en el cajón arriba. Exacto, ese, ese. Bueno, pero lo contamos. Y es, bueno, que sepáis todos los que nos escucháis que nuestra mascota se llama Rana. Hemos subido una foto de ella en bikini. Ahí está, qué guapas. Una foto en bikini en Facebook, por si queréis ver que es verdad o no, ya está y la podéis echar un vistazo. Carol, búscame alguna pega que hayas encontrado al dispositivo. Pues mira, pegas así como tal, la parte de, por supuesto, la autonomía, que ya sabes que en estas camaritas pequeñas, pues la batería, que por cierto, además, está perfectamente protegida. Tienes que apretar el botoncito y la ruedecita para poder sacar la batería. Pues siempre son un poco pequeñas, con lo cual, pues ya sabemos que la autonomía en este caso, sobre todo si grabamos vídeo, va a ser un poco más reducida. Pero te voy a decir una cosa que me ha gustado muchísimo y en lo que están bastante pendientes esta gente de Fujifilm. Y es que tú sabes que ahora mismo las cámaras de acción están muy de moda. Entonces, lo que han hecho los de Fuji es crear un modo que se llama modo cámara de acción y que nos permite poder grabar un vídeo sujetando la cámara, incluso utilizando el angular que te comentaba antes. Entonces, donde queramos, en la bici, en el casco o donde sea, con la facilidad que nos da el hecho de que la pantalla, además, se apaga. Con lo cual, como la pantalla se está apagando, pues no está consumiendo cuando estamos haciendo una grabación. Con lo cual, le damos a grabar y nos dice el LCD se apagará para ahorrar energía. Que por cierto, la pantalla, además, admite la luz del sol para que se pueda ver perfectamente cuando estamos, por ejemplo, en la playita. Hemos dicho el precio, es decir, el apellido importante de esta Fujifilm XP70. 179. Sí, el año pasado lanzaron la XP200. Que es una cámara un poquito más cara y esta está más adaptada para todos los bolsillos y para la gente que quiera disfrutar, pues directamente grabando sus aventuras y haciendo fotos para este veranito. Que por cierto, luego, puede compartir en cuanto las hace directamente con su smartphone, gracias a una aplicación. Yo acabo de pasarme al smartphone una fotografía que os he hecho haciendo el canelo a Juan y a ti. Vaya, por Dios. Siempre quedan pruebas de todo, ¿eh? Se os da muy bien. Además, es que no había forma. Al final, os habéis quedado un poco quietos. Yo te he sacado de a ti con Juan, yo también la subo. Bueno, apartado de vídeo, algo que destacar porque muchos ya están optando por sacarle partido a una cámara de fotos, sobre todo para hacer vídeo. Porque estamos tirando mucho del smartphone para fotos, esto es lo que es, vamos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo ves el tema del vídeo, Carol? Pues el apartado de vídeo es capaz de grabar en Full HD de momento y además con este precio. No se han atrevido con el 4K, no sabremos si el año que viene podremos ver los peces en ultra alta definición. Verle las escamas y todo. Exacto, bueno, les veríamos hasta de todo, todo. Y como te comentaba, pues posiblemente lo más destacable son los modos que tiene, como el de la cámara de acción y además el hecho de que puedas grabar el vídeo con el angular, incluso con el accesorio, que además es la que creo que es la única cámara acuática, por lo menos la que yo sé que tiene este tipo de accesorio para poder ampliar el rango. Porque muchas veces además, como cuando te estás haciendo por ejemplo una foto en el mar o estás haciendo fotos a los peces, tienes que estar cerca, pues resulta que estás perdiendo muchísimo ángulo de visibilidad. Entonces, si tú por ejemplo te haces una foto, el brazo te da lo que te da, pero si estás utilizando un angular, pues puedes sacar incluso, quién sabe, a lo mejor un delfín que tienes al lado y que quiere tomarse algo contigo. ¡Fenomenal! Pues lo dejamos aquí, pero ojo que luego volvemos a la segunda hora de COPE 3D. ¿Con algún avance que vamos a contar? Seguimos con agua, ¿te parece? ¿Nos vamos a la piscina? Simulamos la piscina de Bill Gates, por ejemplo. Venga. No doy más pistas. Vale. Venga, fenomenal. Bueno, Carol, pues la llevas al retiro a ver si aguanta 10 metros. Eso está hecho. Os voy a enseñar todos los modos que tiene. Tiene aquí el de ajuste programado, el de cámara de acción que os he comentado antes, que es muy, muy chulo porque además no consume batería el LCD. Aquí tenemos el de luz baja, HDR, modo natural, modo retrato, modo paisaje, los filtros, que los filtros son súper divertidos porque además puedes tener un filtro cámara de juguete, miniatura, color pop, tono alto, clave baja, dinámico, ojo de pez. Vamos a ver cómo es. ¡Uh! El ojo de pez. Vamos a hacer una foto a Javier con el ojo de pez. A ver. ¿Qué me habréis hecho? Pues vas a salir un poco raro, ¿eh? Sonríe. Estoy subiendo fotos a Facebook. El piercing. Sí, ha quedado un poquito distorsionado. Bueno, y aparte de un zoom 5x, y aquí tenemos el modo nieve que os comentaba. El modo playa también, que es un modo especial cuando hay muchísima luz. El modo submarino y el modo submarino macro. Imagináis que queréis sacar el ojo al pez, pues os acercáis con el modo macro. Las fiestas, flores... Y, por ejemplo, el zoom, lo que os comentaba antes. Ahí, a la botella. ¡Y ya está! Así que esta ha sido la Fujifilm XP70. Nos vemos en el siguiente videorama. ¡Ay! Me voy a probar la lago, que lo he prometido. Adiós. Adiós. Adiós.